Para grabar este video me compre una copia falsa del Logitech G502 Hero El mouse gamer mas conocido y mas comprado del mundo Y en este video estaré haciendo una comparación del original vs la copia Y decirles si vale la pena comprar el original o es una estafa Mira, 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 mira 12, 3, a la bestia Así que antes de continuar agradecería una suscripción por lo que he gastado para hacer este video Las subs no me dan dinero pero me dan felicidad Que es mas importante Y bueno, ahora si ya estamos en AliExpress Esta pagina hay muchísimas cosas Y esta pagina lo he utilizado muchísimo para videos de mouse raros Porque venden cosas bien extrañas Y yo estoy segurísimo que aquí voy a encontrar un mouse pirata Del típico G502 Hero El mouse mas normal que existe para el gaming Bueno, aquí quiero encontrar una marca pirata Así que buscaremos Logitech G502 Hero Enter Y aquí tenemos que encontrar uno que se note que es no malo Pero que es una imitación Que no es el original Porque capaz si compro otro original Y no es el chiste del video No sé si puede cambiar si en vez de Logitech Le pongo mouse gamer G502 No mas Enter Mira por ejemplo aquí hay uno 291 pesos Y luego acá hay otro Mira aquí ya se nota el más Y luego acá me sale un mouse que Ratón silencioso con retroiluminación Pero este no es el G502 Y ya después de buscar encontré estos dos modelos G502 ratón óptico inalámbrico para juegos 2.4G 7300G para oficina y portátil Gran oferta 2023 Que es este de aquí Y este de aquí Logitech Ratón G502 con cable Juego mecánico LOL RGB Competición eléctrica Bueno Aquí voy a descartar uno Porque este Es una imitación Pero no es como Que están diciendo que es original Saben como aquí no Aquí dicen que el mouse O sea le cambiaron el logo Este logo no sé ni de que logo sea Será de otra marca o de otro estilo Y este Si tiene incluso la G de Logitech Y aquí dice Logitech ratón G502 Pero yo me di cuenta que no es original Por esto de aquí abajo Y luego vean aquí No sé si alcanza a ver la imagen de esto No sé si lo puedo ver Pero si se fijan La caja como que tiene Las letras rojas Y es diferente Entonces esto es una imitación Claramente Así que le voy a dar a comprar Oh ya llegó Oh aquí lo tenemos G502 La caja es Muy diferente A la original Y vean O sea es similar en tamaño Es más o menos lo mismo La bestia llegó todo Doblado No sé si patearon este paquete Que le hicieron Y vamos a ver Si tan siquiera funciona ¿Te imaginas que niquiera funcione? Y a ver Vamos a abrir A ver como está empaquetado Porque muy probablemente Sea un paquete Muy sencillo A comparación del original Pero no critiquemos Antes de abrirlo Ok Uy Esto ya es muy diferente Esto ya es muy diferente Y ok Esto es lo que tiene la caja Aquí ya no tiene nada Ah mira tiene un instructivo Tiene esto Que claramente Podemos leer Que aquí dice Las instrucciones muy claras Le entiendo absolutamente a todo Miren Clic izquierdo Clic derecho Pero bueno Lo que nos importa Es esto de aquí Oye si da la pinta Que costó menos de la mitad De lo que cuesta un original La G está al revés Miren Aquí tengo justamente Bueno Este es una versión nueva Pero aquí tengo El que quiero Que vean Que es el original 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 Se fijan que la G Pues es normal Hacia la derecha Bueno Para evitar denuncias O cosas por el estilo Dijeron Bueno Vamos a voltear la G Pero fuera de eso Se ve que tiene como calidad Aquí esto Todo es plástico Cuando en el original Es como un tipo de goma O algo por el estilo Tiene botones Aquí Acá Estos de acá arriba Uy Este no es botón Este Este no funciona Y creo que este tampoco O si Ah no Se me hace que si Pero este no No funciona No Ninguno de estos funciona De izquierdo Clic derecho Este Y los dos botones De aquí Uy Este no tiene No se si sepan Pero el mouse original Tiene algo bien extraño Que este botón Lo presionas así Y esto se vuelve como un Spinner Algo por el estilo Y ya lo presionas otra vez Y ya se vuelve como un scroll normal Y luego aquí Esta iluminación RGB Que tiene por aquí abajo Que el original no tiene No se si se vaya a prender la G Quiero pensar que si Y esto de aquí No tiene indicadores Porque el original Lo que tiene aquí Es un indicador Como que tiene unos foquitos Esto te indica El nivel de DPI Que tienes Y en este Pues no Nomás es un pedazo De plástico Que le pusieron aquí Que es como un tipo Imitación A cero Pero obviamente No es a cero Y de abajo No tiene Los típicos pesos Que tiene un G502 Amigos siento que se ve Como muy oscuro ¿No? Que miren El mouse original Tiene esto Y en la caja Viene así con pesos Que nadie usa esos pesos En realidad Pero es un detalle Y en este Obviamente No tiene absolutamente nada Pero miren El cable si está mallado O sea por fuera Si da más o menos La apariencia A primera vista Si puede dar Como que la finta No más que se nota Porque esto es como que mate Y en el original No es tan así Oye se ve muy bien O sea quieras que no Esto es mejor que el original En el sentido Que tiene el RGB Por aquí abajo Y cuando lo pones En una superficie Se ve Muy bien esto El sensor Es de los que te iluminan así No me acuerdo Si este sensor Era bueno o malo No es broma Pero se ve mejor Que tenga esa iluminación Por aquí abajo Amigo me acabo de dar cuenta Que se le quita Con que razón Lo estaba probando Así nada más por arriba Y tiene como que un plástico Que miren Aquí se nota Este plastiquito de aquí Se lo tenía que quitar Lo estaba probando Así nada más por arriba De la alfombrilla Y se sentía bien mal Dije no manches No puede ser tan malo El mouse para lo que costó El slider de arriba Y ya está Y ahora si Ya estando en Minecraft Vamos a comprobar Si este es un Google mouse O no Y para eso Instale el otro mouse Que es básicamente El original Original Que creo que cuesta Como mil pesos Mexicanos Como 50 dólares Y este me costó 330 pesos Algo por el estilo Que son como 15, 16 dólares Algo por el estilo Entonces Es menos De la mitad Y hay que tenerlo Muy en cuenta Y para empezar Voy a utilizar El mouse Que no es original Que Amigo Tiene una sensibilidad Impresionante Este mouse Creo que O sea es que Amigo El instructivo Ah mira Si No 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 Si dice Si se me equivoqué Ahí O sea tiene letras chinas Pero aquí DPI O sea dice DPI Este de aquí arriba DPI Ok A ver esto se vuelve Más incontrolable No 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 O sea estoy moviendo El mouse bien poquito A ver Supongo que es como Un ciclo de que Primero es poquito DPI Lo mucho Y luego se va a resetear Otra vez a poquito Amigo No me manches O sea ya no puedo Jugar así Amigo Estoy moviendo Bien poquito El mouse Y se mueve un montón Porque no se pone Amigo No se pone En sensibilidad Bajita No se puede volver Ah mira Si le doy al otro botón Ah ok Y ok Ya estamos en la primera partida Y aquí Quiero ver cuántos Clicks por segundo Puedo dar con este mouse 11 12 O sea llevo a alcanzar Los 12 Que son más o menos Los clicks que yo doy Normalmente Así que por ese lado Estamos bien Por ese lado Estamos muy bien Con el click derecho Supongo que es lo mismo 11 clicks 12 clicks por segundo A ver primo que nada Voy a cubrir la cama Ala Uy Uy ahí eso Ahí hizo un movimiento Bien raro El mouse A ver vamos a cubrir La cama rápido Se siente Se siente raro O sea se siente De No me equivoqué O sea eso No Ven O sea como que de repente Se mueve A ver ahora Si ya estando más relajados Quiero probar Todos los botones A ver si funcionan O sea click izquierdo Si click derecho Pues también Puedes poner los bloques La ruedita Pues también puedes cambiar De cosas en la hotbar Pero Los botones Extra Que tiene O sea por el de Por ejemplo el de aquí El de al lado Ah no espérate No los tengo configurados Opciones Controles Botón 5 Y luego también lo tengo Con este de aquí El 4 lo tengo con este Ah no este no funciona Amigo este botón no funciona Lo voy a poner con este de enfrente Botón 2 Como que Me estás diciendo Amigo Amigo El click derecho Es también El botón De aquí al lado Este botón extra Que tiene un lado Funciona como click derecho O sea puedo hacer Esto O sea si quiero hacer Más clicks por segundo Hago esto O sea presiono Los dos botones a la vez 15 16 No no llego a más No llego a más Pero eso está Configurado así Y no se puede cambiar Porque no tiene No tiene nada O sea no tiene un programa Para configurar como el Logitech O sea el Logitech Puedes ponerle que este botón de aquí Sea cualquier botón Que quieras Pero aquí está configurado Como click derecho Y ya está No puedes hacer Nada O sea si tú lo quieres poner diferente Necesito este botón de aquí Se siente bien el mouse No se siente tan chafita O sea si costó bastante Como para que sea un mouse Relativamente bueno Hola amigo Pero tiene armadura de cota de malla No sé si debería preocuparme por eso Ahí está Ligeras Pico A la Estoy muy acostumbrado A ver voy a cambiar de mouse Voy a cambiar de mouse rápido No me fastid... Damn Soy como YouTube rank Holy Oh my god No sé quién eres Pero voy Pero tienes rango YouTuber Y eso es chido Ok El verde No sé si se volvió amigo O no ¿Cómo se llama este vato? Sanseric Sanseric es el rojo No sé si el rojo Vaya a venir por mí A quererme matar O sea mi mejor amigo Y no venga por mí Y quiera una foto Y ya está El mouse Uy ya noté una diferencia Bastante pesada El mouse Este El Logitech Original Sí pesa bastante O sea si se nota la diferencia Y casi que prefiero Que a la vez Amigo Este hombre Es astronauta Me va a reventar la cama Me va a reventar la cama Quiero una foto Y ya está Amigo Amigos Se nota Se nota Se nota Cuando tengo el rango YouTuber Que vienen Barranic Introducir nombre Me voy a llamar Juan Ahora soy Juan A ver Esta partida la voy a usar Para dar conclusiones De este mouse Primero que nada El precio El precio Es menos De la mitad Que el original Y es literalmente De los mejores Mouse Gamer Por ese precio Por ese rango de precio Que he comprado Aunque no he tomado en cuenta Que el costo de envío Salió Como 100 pesos O sea si se lo aumentó Como 5 dólares Pero si tomamos el precio Acá Nada más del mouse Es una compra Muy buena Es una compra bastante buena Lo malo que tiene Yo creo que Está justificado Por el precio O sea porque Si costó menos de la mitad No tiene los botones Que tiene extra el otro Uy 3 diamantes Y hay unos mouse O sea mouse económicos Que lo que pasa Es que cuando lo deslizas En la alfombrilla Se sienten muy mal Como que ni siquiera Tiene alfombrilla Tiene como Un plástico O ni siquiera Tiene los sliders Directamente es el mouse Chocando con la alfombrilla Ala Tiene otra Tiene otra ola de fuego Este hombre Tírala 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 Ay cañón Casi me caigo Va a comprar No no compres No compres No compres Nada más tengo media vida Concentración Mi trampa se ha activado Me van a romper la cama Me van a romper la cama Me van a romper la cama Es que mi protección Es buenísima Ve cuánto tiempo Está tardando Para romperme la cama Voy a tratar de hacer algo A ver si me sale No va a llegar Ni le atine Ya después de como Cuánto tiempo Yo grabando 30 minutos Ya me acostumbré Bastante al mouse Y puedo decir Que es bueno Es buen mouse Y digamos que si quieres Hacer drag click O cosas por el estilo Yo no sé hacer drag click Pero mira ¿Qué? 12 No es que yo no sé Hacer drag click Yo no sé cómo se hace Pero creo que este mouse Si funciona o no Porque el original A ver voy a cambiarme El original A ver primero que nada Voy a ver si mi cofre Tiene el oro Que le había dejado Oh Oh Hombre Pues Nada más llego A 7 clicks por segundo A ver Mira, 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 mira 12, 3 A la bestia Un mouse de 300 pesos Con el que Aparentemente No sé No estoy seguro Pero aparentemente Se puede hacer drag Tengo miedo del azul Porque se nota Que ha ido al centro Y muy probablemente Tenga cosas de esmeraldas Que nos puedan afectar demasiado Pero no se preocupen Tengo un mouse Pirata De Logitech Así que Esto está Bastante solucionado Nada más queda El único que tiene cama De toda la partida Es el azul Ojo ¿Quién disparó? Es que este hombre Me va a matar Oh No manches Lo tiré Final kill Amigo Soy Soy Dios Soy Dios No sé por qué Tengo una espada Con charones Uno aquí ¿Qué quita más? Esta espada 6 6 Ah la madre Bueno Esto Me pongo eso Como que Esto es un bug ¿No? Porque normalmente No te dan No te dan Las herramientas encantadas Pero aquí Aquí si me la dio Es una torre pop Increíble Buena jugada amigo Excelente jugada Casi te salvas 1 vs 1 At the meet Ok El hombre me está diciendo Que juguemos un 1 vs 1 En el medio Igual voy a perder como sea Ah Ya estás aquí Dale campeón No amigo Le hice un hijo Ese hombre Le hice un hijo Ese hombre Es un buen mouse Neta Si es un buen mouse Pirata Tiene sus defectos Pero está bien Está bien